Buenas tardes con todos, amigos agricultores que han sido invitados también para la capacitación de hoy día. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar con esta capacitación de algunos problemas que aquejan al cultivo de maracuyac. Ojalá podamos ver también las enfermedades. Bueno, al iniciar, hablar pues de lo que es el cultivo de maracuyac. Últimamente se ha venido incrementando el área de este cultivo, ya que sus subproductos son exportables. Tenemos, sobre todo en los Valles del Norte, la mayor área sembrada de cultivo. Además, la problemática que día a día sigue incrementándose en los problemas de lo que es la plaga de enfermedades, ya que algunos Valles o ecosistemas se concentra este cultivo, por lo tanto, también a la vez tenemos mayor problema de plagas o enfermedades. Pero esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta capacitación. Miren, la zona productora de maracuyá. Tenemos ahí, como ya les decía, el norte, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Ancash ha crecido en cuanto a área sembrada, más no así. Casma tenía una buena área sembrada y creo que ha sido también uno de los líderes en un momento dado, ¿no? Casma, por el área y calidad que sacaban, por las condiciones climáticas que esta tenía. Pero hoy en día, ahí ya el maracuyá ha sido suplido, ¿no? Por otros cultivos frutícolas como el mango que se ha incrementado en esa zona, ¿no? Miran, unos factores que determinan el rendimiento y la calidad del maracuyá. Estos factores son generalmente los factores naturales, como el clima, siendo el clima pues un factor muy importante dentro de la variable, como la temperatura, humedad relativa, ¿no? Viento, lluvias, entre otros. Asimismo, el agua y el suelo, ¿no? Dentro del agua pues tenemos que tener calidad para nuestros sembríos, pero a veces se tiene que tomar por la necesidad el agua que se tiene muy cercano pues a nuestra área sembrada, ya que a veces rebombeamos agua de drenes, ¿no? O nuestros pozos donde tenemos aguas duras o salinas, a excepción de las aguas de avenida que son mucho mejores. Asimismo, el suelo tiene que ver mucho para nosotros instalar un cultivo. Va a depender mucho de ello, ¿no? Podemos tener un suelo arenoso, medio o arcioso, ¿no? Y dentro de esos, los suelos livianos o arenosos son los que necesitan mucha materia orgánica y a veces nuestros agricultores pequeños no colocan este, o muy mínimo, colocan materia orgánica a diferencia de las áreas industrias que antes de instalar ellos están colocando arriba de las 50 toneladas por hectárea, ¿no? Mientras un agricultor pequeño con ajuste de 65 a 10 toneladas por hectárea. Otros factores agronómicos que intervienen, pues, no solamente en el manejo de este cultivo maracuyá, sino que para todos los cultivos, ¿no? La nutrición que tiene que ver mucho al suelo y una nutrición también foliar. El manejo de la polinización en este caso es muy importante, pero también tenemos que ver mucho, sobre todo, y haciendo, pues, un muestreo de campo, ya que hoy día está habiendo mucho problema de virus y cuando hacemos, pues, la polinización con nuestras manos, ¿no? Son las yemes, los dedos que vamos pasando ligeramente, podemos ir nosotros diseminando algún tipo de virus que se diseminan por contacto. Ahí tenemos que ver muy bien cuál es lo ventajoso para hacer la polinización. Y, bueno, lo que hoy día más vamos a tratar sobre el control fitosanitario, que tiene que ver también, pues, dentro de los factores que determinan la calidad y el rendimiento, ¿no? Pero a la vez, para tener buena calidad y buen rendimiento, hay otros factores que limitan, pues, la producción, ¿no? Entre ellos, pues, tenemos las plagas. Las plagas es una maleza, ¿no? Es un insecto o una enfermedad. Y generalmente, las plagas están condicionadas por los factores climáticos. Ellos son los que inciden en ciertas estaciones del año, cuando se van a incrementar y cuando van a bajar por su ciclo biológico de las mismas. Ya sabemos que conforme se va incrementando la temperatura, también se van incrementando las plagas. Asimismo, si las temperaturas bajan y la humedad relativa también es alta, vamos a tener problemas de enfermedades, ¿no? Pero toda esta problemática de plagas, ya sea malezas, insectos o patógenos, generalmente dentro del contexto de un manejo integrado, bueno, hay varias medidas o estrategias o métodos de control, ¿no? Que vamos a ir desarrollando algunas de ellas. Y dentro de este marco del manejo integrado, tenemos el manejo de plagicidas, ¿no? Que generalmente nosotros tratamos de controlar, ya sea la maleza de un insecto o un patógeno. Asimismo, hoy día manejamos mucho lo que es los bioplagicidas. Los bioplagicidas tenemos tanto ya para malezas, insectos y para patógenos, ¿no? Y que son orgánicos. Bueno, vamos a tratar mayormente, ¿no? Sobre el control químico. Y miren, el control químico realmente hay que manejarlo, siempre digo, con mucho criterio. No es nada más aplicar por aplicar y a veces me dicen buena cobertura. Es uno de los factores que se debe hacer bien. El problema nosotros que tenemos que conocer generalmente en su ciclo biológico, ya sea de una enfermedad o de un insecto y que este producto, ¿no? Que va junto al agua, el ingrediente activo, debe pues caer en ese blanco o en el objetivo donde yo quiero solucionar el problema. Ya que a veces encontramos un cultivo no en la misma fenología, sino en determinados problemas de fenología de hacer el cultivo. Y cada insecto o patógeno tiene solamente su actuación, digamos, o mayor acción sobre un órgano durante toda esa fenología del cultivo. Entonces tenemos que reconocer bien el problema, ya sea de una plaga o una enfermedad, para nosotros tomar también una buena decisión de qué producto podemos nosotros tener a nuestro alcance para dar solución a ese problema, ¿no? Dentro de las cuales es importante conocer el modo de acción, pues, de esa sustancia activa o el ingrediente activo del platicida, ¿no? Tener cuidado con las mezclas, ¿no? De más de dos insecticidas, ya que ello puede traer problemas de no hacer una mezcla homogénea o tener incompatibilidad del mismo, por lo que podemos crear alguna fitotoxicidad al cultivo. Asimismo, desde acá debemos nosotros recomendar y decirle de que, así como ven ahí un aplicador, por lo menos, se está cuidando algo, ¿no? De que no inhale esos productos, ese por deriva, pues, inhala, ¿no? Ese producto que se está aplicando. Pero miren ustedes, no hay guantes, no hay siquiera unas gotas o algo por el estilo, de tal manera de cuidarnos también y con ello ir haciendo como se llama las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Ojalá se pueda ir mejorando dentro de los agricultores, ya que en las agroindustrias o fundos, por la necesidad de la exigencia que tienen los fundos, pues, a ellos sí los vemos actuar con toda la indumentaria por la exigencia que tienen los fundos, ¿no? Pero a nuestros hermanos agricultores medianos y pequeños no se ve esto, por lo tanto, yo creo que tenemos que cuidarnos ante este problema. Si los plaguicidas no nos matan en el momento, es por la dosis, pero hay momentos dados que sí nos intoxican y eso es malo para nuestra salud y tenemos que trabajarlo, pues, con mucho criterio. Bueno, vamos a ver las principales plagas del maracuyá, seguramente. También hay otras, ¿no? Vamos a ver las principales. Aquí es una diapositiva, este del, ahora doctor, del Manuel Bravo Calderón, docente de la Universidad Nacional de Lambayeque, ¿no? De la Pedro Ruy Gallo. Bueno, miren, vamos a ver las moscas del ovario, las llaman algunos, o moscas de los botones florales, que yo creo que es la plaga más clave en maracuyá, ¿no? Es un díctero de la familia Loncheire y la especie Dacios, conocido como Dacios, ¿no? Aquí hay una mosquita adulta, ¿no? Dacios, vamos a seguir viendo. Miren, aquí vemos, ¿no? La adulto, aquí tenemos el Dacio, la mosca, es un díctero, ¿no? Sobre una flor abierta que también puede ahí ovipositar o también puede ovipositar a través de una picadura de, aquí ven, ¿no? Una picadura de oviposición, ¿no? Sobre el botón floral o cuando la flor está abierta. Pueden colocar ahí sus huevos, ¿no? Y ven la larva, la larva, la forma de la larva. Nosotros decimos que es ápoda, muchos ya tenemos que conocer ápodas, no tiene patas, es acéfala o no tiene una cabeza rudimentaria, como ven aquí, ¿no? Por eso le llaman acéfala, ¿no? Y es de superficie lisa, eso es lo que, y vermiforme, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer la larva porque podemos en algún momento dado encontrar esta larva de mosca y la fruta, que es un poco, digamos, más pequeña, pero similar, no terminando. La larva de mosca y la fruta es similar como por acá, ¿no? Pero no termina de esta forma en su parte distal, hacia la cabeza, no termina de esta forma, ¿no? Se está reconociendo y la larva está dentro de la flor, donde ahí nos hace todo el problema que nos causa, ¿no? Aquí vamos a ver los daños. La postura o hiposición, ya decíamos, lo realiza dentro del botón floral o con flor abierta, ¿no? En forma individual o en grupo de hasta cinco huevos por cada huevos posición, ¿no? Al eclosionar la larva, se localiza dentro, dentro, acá dentro del, de la flor, porque son lucífugos. Estos díctoros son lucífugos, igual que prodiplosis. No le gusta la radiación solar o estar expuestos hacia la radiación, ¿no? Por eso también le decimos que son lucífugos, ¿no? Al igual, como repito, como prodiplosis. Estando ya dentro de la flor, estos se van a ir a buscar los sacos polínicos, que generalmente el polen está dentro de las anteras, ¿no? Y van a consumir o a destruir, ¿no? Las anteras y así mismo el ovario. Por lo tanto, no va a haber fecundación o fertilización, ¿no? Del polen hacia el ovario o al óvulo, ¿no? Empupan generalmente, empupan en el suelo. Y aquí vemos, ¿no? Algunos de las, de las larvas, miren ustedes, ahí en los sépalos, ¿no? Del botón floral y aquí adentro de la flor, acá se ubican en la flecha y ahí el daño totalmente que están haciendo, pues, este, esta larva de dícteros. Asimismo, lo encontramos dentro de la flor. Una vez que ya la, ha ingresado esta larva a la flor, daña, pues, los órganos reproductivos dentro de las anteras, el ovario. Entonces, la flor se hace de este color, se seca, se amarilla, ¿no? Y luego cae al suelo. Y yo le debo decir, más o menos alrededor de siete años atrás, por lo menos, cuando encontrábamos esto, le echábamos la culpa, o muchos, echábamos la culpa al problema de botritis. Y realmente no era botritis, ¿no? Caían al suelo y lo veíamos de esa forma y ya le echábamos la culpa a botritis. Pero estábamos a veces en temperaturas no favorables para este patógeno botritis y encontramos este problema. Hasta que ya vimos el problema que era este insecto conocido como, como dacio, ¿no? Otro, otro problema que en verdad todavía no lo veo por los textos, no lo veo en, buscando, si se quiere aquí en, en internet, es talula tramentalis. Esto es conocido en maíz, cambió el género, pococera tramentalis. Es una plaga también a nivel de, cuando está en muñequeo el maíz, ¿no? En los estilos o barbas, ahí nos ataca pococera tramentalis. Pero ella ha cambiado pococera por talula tramentalis. Y esta, este lepidócter, esta polía, lo encontramos también haciendo daño al, acá al fruto de, de maracuyá. Aparentemente tiene una forma casi similar a lo que es dacios, ¿no? Si no, a diferencia que, dacios es un díctero, ya este es una polía, ¿no? Y, eh, y algunos, o la mayoría conocemos, este, el almopalpo linocelus, ¿no? El gusano de tierra, y tiene, cuando son fastidiadas, o vamos a tocarlas, son muy eléctricos, ¿no? Muy similar a lo que es el almopalpus, pero difiere también su coloración, este más marrón a negro, ¿no? Se localizan también a nivel de flor y fruto, mire, de dónde se alimentan. Este es un fruto, ¿no? Del cual le hemos partido, y ahí encontramos dos larvas, ¿no? Ahí encontramos dos larvas. También, mire, son larvas lucífugos, ¿no? Ingresan entre los sépalos, al interior de la flor, o en proceso de fructificación, como lo vemos acá. Aquí, donde ven ustedes, este, círculo amarillo, no se nota muy bien, pero aquí está la larva, ¿no? Aquí está la larva, ¿no? Son muy móviles, ya les decía, apenas son tocadas, y empupan, miren, empupan en las mismas galerías realizadas, ¿no? Que ellas realizan a través de un cocón en el mismo órgano atacado. Miren, acá, perdón, aquí creo había un, ya, aquí hay una confusión, porque este no es Dacios, miren, este no es Dacios, esto es este talulatramentalis, talulatramentalis hace, hace aquí, ¿no? Su pupa aquí, en los sépalos, ya maduros, requiere como que el pedúnculo lignificado, y puede hacer un agujero acá en el pedúnculo, y dentro del pedúnculo baja hacia el interior del fruto, o también lo pueden ver en el hombro del fruto, cómo la larva está penetrando, ¿no? Cómo está penetrando la larva de, este de talula, perdón, aquí había una equivocación, este de talula, no es Dacios, Dacios son estos, ¿no? Dacios va a la flor, ¿no? Por eso se le llama de mosca del ovario, ¿no? Y este talulatramentalis también ingresa al fruto, pero de esta forma, por el pedúnculo o a través del hombro, generalmente, generalmente. Entonces, este es talula, vean ustedes, cuando nosotros vemos frutos poco arrugados en la planta, o a veces se llega a caer, miren, así como se muestra aquí en la figura, miren esos frutos arrugados, si nosotros abrimos, encontramos la larva ahí, pero si damos vuelta aquí el fruto, de repente no encontramos ningún orificio de entrada, pero nosotros debemos ver acá el hombro, miren así como se ve acá, estos frutos, miren el hombro, ahí está el agujero, ¿no? Ahí dentro del círculo, ahí está el agujero, ahí está el agujero, y miren la deformación que ya tiene el fruto, ¿no? Como que le faltara agua, frutos arrugados, ¿no? Y cuando están pequeños, aquí están consumiendo la semilla, ¿no? Aquí ven, ¿no? Un fruto partido también, pequeño, y ahí está la larva, ¿no? Que esto ha sido encontrada adentro. Entonces, nosotros tenemos que ir monitoreando acá, cuando los sépalos, una vez que ya pues han cumplido su rol, ya el fruto se ha formado, esto, los sépalos se secan, pero ahí están pegados al pedúnculo. Entonces, nosotros tenemos que abrir por ahí en el día, diablo en el día, y a veces ahí las encontramos las larvas, no dentro del fruto, eso de con bastante sol, algo, están escondidos bajo, a veces los sépalos ya secos, ¿no? Ahí están, y muy temprano a veces lo encontramos dentro del fruto. Pero hay que mirar bien, por favor, los frutos, ¿no? Hay que partir los frutos. Como que a veces en el día no están acá dentro del fruto, pero ahí está el orificio, es que han salido ya, ¿no? Están ellos, este, guarecidos debajo de los sépalos que están secos, ¿no? Bueno, otra plaga, sí, esta también es otra plaga que siempre lo encontramos en Maracuyá, pero, digamos, esta es una plaga ocasional, que solamente en algún momento del año lo vamos a tener, ¿no? Entonces, ahí hacemos una estrategia y bajamos los niveles poblacionales. Pero, Dacios, Dacios sí lo tenemos, por eso digo que para mí, que no sale todavía en Maracuyá una plaga clave, porque casi lo tenemos durante todo el año, ¿no? Entonces, a diferencia de, de tuta tramentale, a diferencia de Dionejucuno, que es otra plaga, este, lo tenemos nada más como una plaga ocasional, que en alguna época del año nada más se nos presenta, ¿no? Ahí tenemos el adulto, ¿no? Una mariposa bien colorida, grande, ¿no? De colores muy vistosos realmente, miren los huevos, acá tenemos las posturas, ¿no? No superpuestas, ¿no? No superpuestas, pues una sobre de otra, como verlo en una masa, ni cubiertos por escamas, como así lo dejan las polías de espodóctera generalmente, ¿no? Cubiertos. Están colocadas en hileras y sobre las hojas viejas, ¿no? Sobre los pesiolos y tallos. Miren, hay que conocerlo bien, ahí dice la, la, la postura, la oviposición, porque no podemos estar confundiendo también con la oviposición de algún insecto benéfico. Miren, las larvas, generalmente las larvas son gregarias, les gusta estar así, ¿no? Miren, como dice, a montones, en conjunto, son, por eso le decimos gregarias, se caracterizan porque son marrones a negras. Y sobre el dorso, sobre el dorso y abdomen, tienen cantidad, digamos así, mucho le decimos pelo, pero bueno, aquí en insectos se dicen setas, ¿no? Todo el cuerpo está recubierto de estas setas, o bueno, o pelo, ¿no? Y sí es posible rápidamente poder reconocerlos, ya que siempre los vamos a encontrar agrupados, ¿no? Agrupados se caracterizan porque son defoliadores de hoja. Son grandes defoliadores de hoja, ¿no? Bueno, alguna alternativa de control para este problema de este díctero, como es el dacios, les hablé de talura tramentales, que también nos hace daño al fruto. Y esta última polía, ¿no? O el epidóctero, como es Dione Juno, que también se aprovecha y es un gran defoliador, ¿no? Aquí tenemos estas alternativas de control. El teoxán dúo, que podemos aplicar a razón de 250 centímetros por cilindro, ¿no? Tenemos el legado más coyote, el legado es un inhibidor de quitina, el coyote una alfa-cipremetrina, entonces podemos hacer esa mezcla para tener nosotros un buen control. Lo mismo, podemos aplicar el absolute, el absolute a 100 centímetros por cilindro y más un metomil conocido como itaca, ¿no? A razón de 100 gramos por cilindro. ¿Y por qué el teoxán dúo, no? Les dije, creo, al ingrediente activo, que es una mezcla de una landa-cialotrina, un perectoride también, una landa-cialotrina más un diametoxán. ¿Y qué tiene que ver el diametoxán ahí? Dado el caso que dacios es un díctero y los diametoxanes actúan bien para el problema de díctero, ¿no? Entonces, por ello está ahí más la landa-cialotrina, que es el piretroide, ¿no? Algunos, sé que algunos tienen productos orgánicos de maracuyá, ahí podemos utilizar el en vivo, que es el virus de la polidose nuclear, a razón de 250 centímetros por cilindro, ¿no? Y también, este, bacillus turigensis, productos a base de bacillus turigensis, que hay varios en el mercado, dentro de ellos, por ejemplo, el biocilo, ¿no? A razón entre 250 a 300 gramos por cilindro. Entonces, ahí no tenemos problema para aquellos que, este, tengan productos orgánicos. El resto de productos, en un producto orgánico, un cultivo orgánico, lo puedo aplicar, pero mucho va a depender la fenología para yo poder realizar la aplicación. Tengo que cuidarme de los límites máximos de residuos, a dónde se va a exportar ese producto, y el periodo de carencia hay que tener en cuenta. Pero con productos orgánicos no tenemos ningún problema. Bien, otro problemita por acá. Tenemos aquí el problema de querezas. Aquí tenemos ceroplastes, ¿no? Ceroplastes de CP. Generalmente, bueno, hay varios tipos de quereza, pero este, este tipo de ceroplastes, ¿no? Cuando ven en la flecha, estas son las ninfas que ven acá ustedes, pero el adulto está acá. Que está recubierta por un tipo de cera, y ahí es el problema de a veces del no control de los pesticidas, porque aplicamos encima y el problema está debajo, porque es que, como repito, es una que está recubierto con cera. Y si nosotros no aplicamos en el momento oportuno, para controlar la quereza, en verdad no vamos a tener mucho éxito, ¿no? Generalmente tenemos que aplicar cuando, al hacer, pues, el muestreo, que estas querezas, conocido también como quereza casco, estemos biplenas, o sea, en otras palabras, preñadas. Si nosotros damos vuelta, y van a ver ustedes como unos puntitos rojitos, ya ahí van a salir justamente, ya ahí va, como se dice a parir, van a salir ya las, parece una arañita roja, ¿no? Bien diminuta. Ahí comienzan a salir ya recién estas querezas. Y el primer movimiento, nada más, el primer movimiento que cuando recién eclosiona y sale, es, se le conoce como Krabler, ¿no? Es la ninfa uno. Esa es la única que tiene movimiento. Luego, ahí se estaciona, ya no tiene movimiento. Y como lo vemos, ahí va nada más, se quedan ahí. Y, pero, ellos están, este, alimentándose, están alimentándose del floema, ¿no? Y a la vez, que los, así mismo como los pulgones, mosca blanca, si botan, este, al alimentarse del floema, excretan sustancias musilaginosas o azucaradas, ¿no? Por lo que eso atrae a otro problema, como se llama el caminodium o fumagina, ¿no? Que negría todas las hojas, tallo. ¿Y por qué es importante ello? Porque justamente me reduce la fotosíntesis, donde se va a elaborar los almidones o azúcares, que luego tienen que ser traslocados a los sitios de reserva, en este caso, al fruto, ¿no? Bien. Miren, no solamente la quereza, pues lo tenemos en las ramas, hojas, sino también en algún momento va hasta el fruto y ahí sí tenemos problemas, ¿no? Otro tipo de quereza, tenemos cocus, ¿no? Bueno, SP son varios también, entre ellos tenemos cocus esperidium, pero SP son varios. Pseudococcus o cochinías, también conocido, ¿no? O chanchito blanco, también le decimos, ¿no? Estos también son un problema, los chanchitos, porque me crean problema de, este, fumagina. Entonces, ya sabemos, cuando todos los insectos que me crean fumagina, quiere decir que se están alimentando del fluema, que es el sitio donde están, pues, las sustancias elaboradas, ¿no? O azucaradas. Bueno, aquí para este, miren, en la raíz también tenemos problemas, hay que tener cuidado a nivel de raíces, también, miren, no puede estar haciendo una clorosis, la parte aérea, podemos estar echando la culpa, de repente, a nematodes, pero también tenemos este problema, vean ustedes, de chanchito, la cochinía, a nivel de raíces. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Que tenemos alternativa de control. De igual manera, ¿no? El Tioxan Duo, también nos trabaja muy bien para esta problemática de querezas, ¿no? Incluido cochinía. ¿Con qué aplicamos? Con trite, pero la parte aérea con trite, ¿no? Que es un aceite parafinado, muy fino, que nos ayuda, pues, al control de este tipo de querezas. Charmida, que es un imidacloprid, bueno, también, este, ahí mezclado con trite, yo creo que ello nos da muy buena solución, ¿no? Acá las dosis, por lo que está ahí, más o menos, está dado, puede que ya un, una plantación de año, año y medio, ya estamos con dos cilindros y medio, más o menos, ¿no? Entonces, por eso es que está la dosis ahí. Acrón, ¿no? Acrón, perdón, Acrón no es 500 centímetros, Acrón nada más es 100 gramos por cilindro, 100 gramos por cilindro. Acrón, por favor, ahí no, no está bien, es 100 gramos por cilindro el Acrón. Ya, es una mezcla, ¿qué es el Acrón? Es una mezcla de buporfecín más acetamepríc, o sea, aquí el producto me está cogiendo de deposturas, ninfas y adulto de quereza, ¿no? Eso, eso es. Y la aplicación al suelo, en la aplicación al suelo, podemos hacer bajo dos vías. Este producto, Camposan, quizás muchos hayan conocido el Actara, que es una base de ametoxan, acá, este producto genérico, conocido como Camposan, se aplica 200 gramos por cilindro vía drench, ¿no? Vía drench. Y cuando queremos aplicar bajo vía fértil riego, o riego por goteo, el mismo producto podemos aplicar, pero a razón de 700 gramos hasta un kilo puede ir, 700 gramos por cilindro, ¿no? Vía fértil riego. Entonces, miren ahí el producto Camposan, tenemos nosotros para utilizarlo vía suelo, ¿no? Y por la vía, como digo, drench y vía fértil riego. ¿Por qué 200 gramos? Miren, si fértil riego, nosotros aplicamos entre 700 gramos a un kilo vía fértil riego, lo mismo casi tenemos que hacer nosotros con Camposan, vía drench. Si utilizamos entre 800 a mil litros, o sea, entre 4 a 5 cilindros trenchado, ¿no? Al suelo, con eso vamos a hacer entre 800 a un kilo también por hectárea. Aquí, cuando digo 700 gramos, es un kilo, perdón, 700 gramos por cilindro, vía fértil riego es por hectárea, ¿ya? Es por hectárea. Bueno, arañita roja también es otro problema, arañita roja, ¿no? Ahí tenemos nosotros también el problema de arañita roja, generalmente están ubicados en el envidio de las hojas. Aquí, en cuanto a arañita roja, el problema es que nosotros nos damos cuenta generalmente o el agricultor generalmente se da cuenta cuando ya está adulto la arañita ya está de color rojo, ¿no? Pero, la arañita cuando recién eclosiona el primer estado ninfal es blanco, hasta el tercero más o menos es blanco, parece acardialino y luego ya va, conforme va pasando de estadio, este, ya va tomando el color rojo, ¿no? Hasta que nosotros lo vemos pues rojo, pero el problema de los primeros estadios ninfales es el que nos hace mayor daño, ¿no? ¿Y cuándo lo vamos a tener? Justamente lo vamos a tener por plantas estresadas, ¿no? A veces pues no, no tenemos el agua al momento que requerimos o si no tenemos, bueno, este, mitad de agua, a veces solamente en avenidas y bueno, por ahí tenemos estrés por agua, entonces vamos a tener este problema de arañita roja, así como a veces tenemos los caminos colindantes a nuestras áreas, muy polvorientos y eso también es favorable para que se instale este problema de arañita roja, ¿no? Bueno, acá también vamos a ver algunas alternativas de control y de igual manera, ¿por qué tenemos que nosotros tener limpio nuestras hojas de la planta para el proceso de fotosíntesis? Siempre se acuérdense, ¿no? Si yo nutro bien mi planta, quiero tener una planta vigorosa, quiero tener una planta con hojas relativamente sanas, ¿no? Buena de salud, ¿para qué? Porque ahí tiene que ser el proceso de fotosíntesis y nosotros queremos pues que se formen buenos almidones, buenos ahí carbohidratos y luego sean pues traslocados a los sitios de reserva, ya sea bajo el suelo o en frutos aéreos, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas de control? Aquí tenemos nuestra vamectina que es óptimos, en el mercado hay una serie también de productos, pero el óptimos con la razón de 250 centímetros por cilindro, acompañado, ¿por qué le pongo acompañado de trite? A veces es muy, digamos, la incidencia es fuerte, a veces en algunos campos, ¿no? Llegamos a unos campos y la incidencia es fuerte, entonces tenemos que ayudarnos de optimizar o sinergizar nuestra aplicación, o sea, nosotros podemos aplicar un solo producto, pero si colocamos algún otro producto, hacemos que esos dos productos controlen mucho mejor lo que se quiere solucionar, ¿no? Entonces, óptimos una vamectina y trite, como le digo, un aceite muy fino, parafínico, que podemos ahí aplicar medio litro por cilindro, óptimos, con otra mezcla, puede ser nisurón, 100 gramos por cilindro, nisurón que nos lleva huevos y ninfas, entonces, aquí yo llevo completo acá, con esta aplicación de óptimos, ¿no? Esta vamectina me lleva ninfa y adulto, nada más, pero no me lleva huevos, pero si yo, está fuerte la incidencia, y aplico óptimos con nisurón, nisurón me lleva, es especialista, como dicen, en huevos y ninfas, más el óptimos, me lleva nuevamente ninfas y adultos, entonces, con eso estoy controlando muy bien, yo lo que es, este, todo el, el ciclo biológico de lo que es arañita roja, ¿no? Y topador plus, topador plus, también es una mezcla de abamectina con el espirodiclofén, muy bueno también para lo que es arañita roja, también lo empleamos para prodiplosis, en mezcla con algún otro producto, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas alternativas de productos sintéticos, y también, pues, para algunos, este, productos, o cultivos orgánicos de maracuyá, de igual manera, el trítico es un producto orgánico, un litro por cilindro, ¿no? También podemos utilizar el azufre 720, ¿no? De medio a un litro, todo va a depender realmente del volumen de aplicación que hagamos, ¿no? De medio a un litro podemos aplicar el azufre 720, y así mismo, productos, hay varios en el mercado, varios en el mercado, como ingrediente activo a base de matrine, ¿no? Entre ellos, el grenes ultra, que es conocido, grenes ultra, a razón de 250 centímetros por cilindro, ¿no? Bueno, entre otros productos orgánicos que se pueden, este, aplicar, ¿no? En el mercado hay varios, el sulfocálsico, también muchos emplean el sulfocálsico, pero, para el sulfocálsico, tranquilo, podemos aplicar el azufre 720, ¿no? De medio hasta un litro por cilindro, como digo, mucho va a depender del volumen de aplicación. Miren, mosca de la fruta, ¿no? Generalmente, hoy en día, ceratitis decapitata, bueno, esto no lo aprendemos mucho, pero cualquiera de las especies, anastrefa o ceratitis, ahora se habla, ceratitis ha desplazado anastrefa, pero cualquiera que sea, nos hace daño en el fruto lo que nos quita calidad, pero no se ha encontrado, lo bueno es que mosca de la fruta no ingresa al interior, ¿no? Solamente se queda sobre la corteza del fruto, pero quita la calidad realmente de lo que uno requiere, ¿no? Y miren que hace sus daños. Bueno, estas son las, estas son las especies, ¿no? Que tenemos del Perú, ahí tenemos ceratitis decapitata, anastrefa, bueno, ¿no? Cualquiera de ellas que tengamos, ahora se habla, puede que ceratitis generalmente desplazado a anastrefa, pero cualquiera de estas que la tengamos, no, nos va a crear problemas. Así, esto es lo que nos quita la calidad, ¿no? Del fruto. Miren ustedes, si nosotros con cuidado aquí en estos puntos que aparentemente se ven, nosotros con alguna cosa, una aguja, algo, este, sacamos la costra de donde tenemos esos puntos, podemos encontrar ahí los huevos de mosca, ¿no? Que son un poco alargaditos, blanquitos. Ahí es, ahí oscitan mosca de la fruta. Y eso es el problema que nos hace, no hay que confundir, a veces tenemos eso que lo podemos estar llamando por ahí antragnosis o verruga, entre otras cosas. Eso es nada más de daño de mosca de la fruta. Dentro de eso tenemos varias alternativas, pero generalmente ahí entran las trampas, ¿no? Las trampas generalmente como ceratraz, ¿no? Hoy en día vienen en botellas o a veces podemos hacer algunas trampas de plástico o hay otros tipos de trampa que generalmente con ello manejamos el problema de mosca de la fruta o aquellos que están aplicando tracer, por ejemplo, ¿no? Tracer también nos lleva al problema de lepidócteros como a la vez también nos puede llevar el problema de mosca de la fruta. Hay varias soluciones de cómo hacer esto, ¿no? Todo va a ser conforme a dónde va, a qué mercado está yendo esto, ¿no? Bueno, el problema de nemátodos también es un problema de nemátodos, ¿no? Maracuyá como cualquier otro cultivo, ¿no? Esto pues son fitoparásitos que generalmente ¿qué van a hacer? Van a debilitar a las plantas, ¿no? Van a debilitar totalmente a las plantas, van a hacer un poco enanizantes, no vigorosas, ¿no? Estos forman nódulos en las raíces, ¿no? Esto, miren que ven ustedes, nódulos en las raíces que comprometen todo el tejido interno de la raíz, ¿no? Y que forman justamente pues lesiones y deformaciones totales de la raíz. ¿Qué van a hacer? Nosotros a veces estamos aplicando, comprando productos caros como los fertilizantes, tratando de recolocar para mejorar nuestra productividad por área, pero tenemos que estar chequeando qué está pasando bajo el suelo y nos podemos encontrar con estos problemas de nematodes o agallas, ¿no? En las raíces, por lo tanto, esto va a impedir, ¿no? La absorción normal de los nutrientes que nosotros estamos aplicando. Entonces, para ello, desde la instalación, ya tenemos nosotros que ir preveniendo los problemas que nos pueden suscitar bajo el suelo como son nematodes y otros patógenos que atacan a las raíces en el suelo. Pero acá tenemos que tener presente otra cosa. Cuando ingresa nematodes a las raíces, este nos deja una pequeña herida que realmente no es fácil detectarlo a nuestra vista, pero en esa lesión por donde penetró, ingresó el nematodes hacia la raíz, dejó esta herida y facilita pues que otros hongos, patógenos, ¿no? Ingresen pues a hacer daño a la raíz y generalmente a podrirla, ¿no? Aquí tenemos, yo siempre digo su primo o compadre espiritual, fusario. Ya tenemos nematodes, fusario en esta atrás, puede tener fitóctora, entre otros problemas que facilitan pues, como repito, la entrada de patógenos secundarios a las raíces, porque el primer problema que nos hace es el nematodes, ese nos deja la herida y ahí tenemos no solamente para de repente fusario, fitóctora, sino hasta para bacteriosis, ¿no? Miren aquí donde está la flecha, en la segunda figura de abajo, donde está la flecha, este, esas son masas, son masas de huevos, aquí, ¿no? Masas de huevos que están ahí constituidas por una masa gelatinosa, ¿no? Dentro del cual ahí tenemos los huevos, ¿no? Y generalmente ahí, nosotros le llamamos el primer estadio J1, esos están dentro de esa masa que luego ellos erigen al suelo, ¿no? Están en el suelo ahí, y el segundo estadio J2 que le conocemos, ese es el más infectivo, es el que nos hace daño realmente que causa las heridas y penetran ahí hacia las raíces. Entonces, para ello, miren, alguna alternativa de control, ahí tenemos un producto como timón o oxamilo, ¿no? A razón de medio litro por cilindro, pero a la vez podemos nosotros ayudarlo, ¿no? A que haya una pequeña materia orgánica líquida y a la vez que sirva como enraizador en el suelo conocido como este ácido único como soy gol, a razón de un litro por cilindro. ¿Y por qué medio litro por cilindro no me dirán uno o dos litros? Por el volumen de agua aplicar, no debe ir siquiera, no debe ir por unos cuatro cilindros mínimo por hectárea, ¿no? Unos cuatro cilindros por hectárea mínimo. Entonces, si yo hago cuatro cilindros, estoy hablando a razón de dos litros por hectárea, que tranquilamente se nos puede ir hasta seis cilindros por hectárea. ¿No? Miren aquí la forma ya en el cilindro, preparando, no preparando, y lo mejor que se puede hacer en este tipo de frutales, ya sea en mango, palto, podemos realizar también esto, ¿no? Y luego llevarlo, puede, en un balde o lata y tener una medida, ¿no? De un litro, por ejemplo, acá un litro por árbol y a todo le va a caer la misma cantidad. Depende de lo distanciamiento de siembra, en promedio podemos tener mil doscientas plantas, como pueden decir, hasta mil quinientas plantas. Pero nosotros colocamos el litro por planta. Asimismo, podemos utilizar para nuestros agricultores que tienen producto o cultivo orgánico, este producto biológico, ¿no? Conocido como biocontrol. ¿Cuánto aplicamos? Entre cincuenta a cien gramos por cilindro. Dependiendo nosotros cómo hagamos el muestreo o la edad de la planta, ¿no? Si yo, yo debo estar más o menos entre cientos a trescientos cincuenta gramos por hectárea. Por lo tanto, si yo aplico si tengo mil doscientos litros, mil doscientos litros, esos son seis cilindros, ¿no? Seis cilindros. Y si aplico cincuenta gramos por cilindro, estoy haciendo trescientos gramos. Y estoy bien, estoy dentro de la dosis. Pero antes de realizar la aplicación, ¿qué tenemos que hacer? Un riego, ¿no? Un riego, un riego si se quiere pesadito para que la humedad un poco llegue la humedad, y no se quede lo que aplicamos. Se quede en la parte seca solo en los primeros centímetros de la superficie del suelo, sino que con esa humedad ayude a penetrar al producto. Pero al igual que la aplicación en el timón, podemos aplicarlo con un litro por cilindro. Biocontrol, ¿no? Más un litro de ácido húmico y van a ver ustedes que van a tener buena performance para que este hongo se prolifere mucho mejor en esa materia orgánica líquida, ¿no? Y por qué a la vez nos va a ayudar a retener mejor la humedad, ¿no? Porque todas las veces no puedo estar aplicando pues así rigos pesados. Entonces, ahí el ácido húmico me va a ayudar a retener la humedad y más, como está ahí con estos microorganismos de biocontrol, entonces me va a ayudar a que prolifere más y a la vez pues me va también a ayudar a controlar mejor el problema de fusario y no solamente, perdón, de nematode y no solamente, miren, este producto de biocontrol solamente para el problema de nematodes, sino para fusario, ¿no? Para fusario y a la vez, a la vez, que me controla bien nematodes, me controla fusario, entonces mi raíz va a estar sana, lo que va a permitir de tener una mejor cabellera radicular y ¿en qué me va a ayudar en tener una mejor cabellera radicular? Esta cabellera radicular va a explorar mejor pues los nutrientes, por lo tanto, pues la planta va, se va a ver más vigorosa, ¿no? Porque nosotros queremos tener una planta con buena salud para que tenga buena energía y a través de su metabolismo pues lo procese en una planta vigorosa y tenga una buen, sobre todo, un buen proceso fotosintético, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Muy bien, Teófilo, Teófilo. Hasta ahí, hasta ahí alguna, sí, adelante. Sí, con respecto al biocontrol hemos tenido muy, con la gente de Suizatén, hemos hecho unos ensayos en Olmos justamente para nematodos en Maracuyá, en el campo de, en unos campos en Olmos y han dado muy buenos resultados con dosis, en unos campos infestados con una dosis total de medio, de medio kilo por hectárea y campaña. Dos aplicaciones seguidas y el agricultor ha quedado sorprendido de la, de los resultados y posiblemente no se esté comprando el, el biocontrol T34. ¿Por qué? Además de nematodos va a proteger las raíces contra hongos de suelo, ¿no? Es lo que Así es. Gracias, Tito, sí, así es. Y tenemos en cuenta la dosis tiene que ver mucho, nosotros decimos 500 gramos por hectárea, pero también ello tiene que ver mucho con el tipo de suelo. ¿Dónde debo aplicar más? Claro, generalmente en suelos sueltos, arenosos, tengo que emplear un poquito más de dosis, ¿no? En suelos retentivos como el que estamos viendo, tranquilamente yo creo que es 300 gramos por hectárea va, pero ¿qué necesitamos? Volumen de agua, volumen de agua necesitamos, ¿no? Ingeniero Aria, buena noche. Sí, adelante. Le habla Carlos Alatrista, buena noche. Adelante, adelante. Con respecto al biocontrol, yo he hecho aplicaciones en campo ya dos veces, siempre como es recomendable a los 90 días de aplicado ya de sembrado el cultivo, es importante nosotros también el número de plantas para poder aplicar lo que es la dosis que usted está explicando ahí en la imagen y el riego que se le da ahí al cultivo tiene que ser prácticamente un riego pesado y en etapa inicial, en etapa inicial, echarle siempre al pozo, como se dice, a cuello de planta, por un tema de que la planta está en formación. Más adelante, ya en un periodo de año, año y medio, se tiene que hacer entre el surco y entre el cuello de planta una abertura para ahí curar raíz, porque esto trabaja como se dice, las raíces de la maracuyá se encuentran siempre a flor de surco y hace un mejor efecto que se ha trabajado y para que, aparte de que controlan hematos, los hongos de suelo, incrementa muy numerosa es la masa radicular, ayuda al crecimiento radicular de la planta, es por ello que al aplicar este producto, coge todos los abonos que uno le pueda poner y se ve reflejado en lo que es la hoja, la misma vigorosa la planta, reduce las enfermedades que le causan por tema de clima, que se puede decir, porque esta planta, este producto también como usted ahí en etiqueta pueden ver, controla bastante lo que es la botrite y a bien, gracias, gracias por el aporte, sí, entonces vemos acá muy versátil este producto conocido con unas cepas de tricoderma asperelu, ¿no? Eso es lo que a veces se requiere dentro de estos antagonistas, no son micrónimos antagonistas, ¿no? Este, se requiere que sean así cepas muy agresivas, ¿no? Que ganen por nutrientes y espacio a otros patógenos que tenemos en el suelo. Entonces, nos ayuda muy bien el biocontrol, como lo repito, son cepas de tricoderma asperelu, ¿no? Una especie muy diferente, muchos lo conocemos a tricoderma arciano, viridis, entre otros, pero esta especie asperelu resulta ser muy agresiva porque realmente vemos el control y su trabajo de esta cepa. Entonces, miren, es muy amigable, muy amigable para nosotros, para problemas de fusarium, nematodes, que es un problema, pero en todos los valles costeros el problema nematodes y a la vez pues que nos hace tener una buena cabera radicular lo que permite una mejor absorción de los nutrientes. Teófila. Sí. Buenas tardes. Buenas noches. Te saluda Manochi. ¿Me podrás dar un minuto? Adelante Manochi, adelante. Ok, mira, yo tengo una experiencia con el biocontrol T34 tuve un señor Bolaños en el tablazo en la parte alta de Huanchaco, atrás de la iglesia para ser más exacto. Me compró 16 sobres de un cuarto de kilo para 23 hectáreas de sandía y pude experimentar y ver con mis propios ojos que no solamente trabaja para el tema de lo que es nematodes, para el tema de lo que es chupadera o fusarium o temas de otras manchas foliales. lo que me quedé sorprendido es que también trabajaba lo que es para lágrima. Este señor es un sandillero Román Vázquez que siembra muy buena cantidad de área agrícola tanto en Huanchaco como en algunos lugares de Chao y se quedó sorprendido. Dice, yo tengo 25 años de sandillero y no me había preocupado nunca por la lágrima y con un par de aplicaciones ni apareció la lágrima ni de casualidad. también funciona para el problema de lágrima. Es muy grave cuando la nervadura de los tallos se rajan. También lo estamos trabajando un señor acá en Cajamarca, Choropampa, 50 hectáreas de palto, pero con él solamente estamos haciendo un trabajo de 12 hectáreas con el ingeniero Saona en el cual los resultados ya saltan a la vista casualmente estoy teniendo la oportunidad de viajar este 15 ya me he puesto de acuerdo con el ingeniero para tomar fotografías y ver los resultados excelentes con este producto Biocontrol T34 para el programa de Fictostura Cinamoni en Paltas que es muy excelente y nosotros también hemos trabajado con un producto que también vende Chimú que es el Soy Gold Granulado también el señor me compró tuvo la oportunidad de comprarme 180 bolsas muy contento con este producto de paso y también le hemos trabajado el Soy Gold Granulado con con lo que es el Biocontrol T34 con muy buenos resultados ya estaré pasando fotografías a tu persona del trabajo que vamos a que hemos hecho y que vamos a ir a terminar este 15 de julio acá en Choropampa eso es lo que quería aportar porque es muy importante este usarlo tanto también en Paltos como en Sandía en Sandía en Lágrima y en Paltos lo que es el Fictostura Cinamoni excelente el señor Galvez Sandavac se ha quedado muy contentísimo y casualmente si ahora a mí me compra 110 litros casi por campaña de lo que es este Phyton ya el señor se va a olvidar del Phyton y me va y me va a trabajar lo que es el Biocontrol T34 para la siguiente campaña porque aparte de eso también se da cuenta que también trabaja muy bien por lo que es este Botrytis no ha tenido mucha caída de flores y no ha tenido mucho problema en esta campaña en cuanto a Paltos él tiene 100 hectáreas de Paltos en esa zona bien Manusi te agradezco tu participación y bueno miren todos los que estamos conectados en este medio estamos escuchando y los colaboradores de la empresa que también ha visto muy bien ahí una solución para el problema de bacteria hay que corroborarlo seguir corroborando ya que hoy en día se está incrementando pues como se venimos hablando cultivos este de agroexportación y de los cuales pues se busca productos lo más inocuos posible como orgánicos entonces miren este producto necesitamos trabajarlo más y los colaboradores que están en los diferentes valles hay asociaciones que hoy en día se están formando no solo de maracuyá sino de diferentes cultivos están formando asociaciones algunos están pasando a cooperativas entonces podemos darle a conocer las ventajas del manejo de nematos y el problema de patógenos no tenemos herramientas pero son ustedes los que en cada zona pueden tomar contacto con estas asociaciones y pues este nosotros hacer algún tipo de trabajo con la finalidad de mejorar lo que vienen haciendo ellos siempre creo el corazón digamos así de la empresa agropecolia Chimú es estar al lado de los agricultores que ellos mejoren y si ellos mejoran nosotros también vamos a mejorar creo ¿no? bueno seguimos bueno antes de entrar a enfermedades ahí también hay una plaga por si acaso cuando está emitiendo justo brotes y brotes ¿no? después de la cosecha de acabada la cosecha ¿no? este el problema de empuazca o loritos ¿no? hay que tener cuidado que también ahí en los brotes tenemos el problema de empuazca pero ahí con el teoxandu nos trabaja perfecto para también para ese problema ¿no? o el charmira según el problema que podamos o como encontremos nosotros ese momento la problemática en el campo ¿no? podemos nosotros incidir por cualquiera de esos productos muy bien a ver veamos rápidamente este algo de plaga del maracuyá miren para que se produzca una enfermedad este es muy conocido como el triángulo de la enfermedad ¿no? y para que se produzca una enfermedad o se incremente una plaga quien siempre decimos tiene que ser las condiciones climáticas la incidencia de las condiciones tiene que ver mucho de las condiciones climáticas en este caso para que se produzca una enfermedad tiene que haber un ambiente favorable un ambiente favorable una planta susceptible para este problema y un patógeno infectivo ¿no? que el patógeno sea infectivo para ese problema pero ¿por qué es infectivo el patógeno? porque justamente tiene pues el ambiente favorable que en un determinado tiempo nosotros lo podamos tener pues en nuestra planta y tenemos que prevenirnos para ello miren veníamos hablando algo de fusarium también fitóctora que sobre el producto biocontrol que bien tenemos que seguir por ahí haciendo algunos trabajos porque realmente bacterias es un problema de bacterias como dijo muy bien Manusi no solamente en un cultivo lo tenemos en sandía en zapallos ¿no? en pimientos de todos lo llámense piquillos escabeches entre otros entonces yo creo que vamos a seguir trabajando para nosotros poder cementar muy bien ese producto muy bien entonces fusarium no conocido como marchites hay varios tipos de fusarium pero para este caso fusarium solani ¿qué hace fusarium? la posición de raíces entonces nosotros desde que se instala una plantación ya tenemos que nosotros ir inicialmente desinfectando después de la plantación vamos colocando por ejemplo el timón vamos colocando algo para los fusarium vamos a ver aquí tenemos unos productos ¿no? para ir ya previniendo ese problema Alatrista dijo muy bien a partir de los 90 días ya podemos empezar nuevamente con los otros productos como el biocontrol al inicio podemos empezar muy bien con el timón como may o un producto muy bueno también como el perdón el tachigarén ¿no? que lo vamos a ver ahí entonces fusarium es un problema ¿de qué? posición de raíces ¿no? luego que vamos a ver secamiento de ramas y muerte de la planta ¿pero es que fue ese momento que se secó la planta? no nosotros no hemos venido haciendo bien de repente algunas labores culturales de inicio y yo digo después nos pasa la factura no al instante ¿no? ¿cuándo? ¿qué le gusta a fusarium? fusarium le gusta en cuestión de suelos riego ¿qué le gusta? si hay estrés por sequedad ahí está el problema y si nos pasamos nuevamente por exceso de humedad ahí está el problema y más aún ¿quién le ayuda? que requiere algo de temperaturas medias a altas ¿no? le gusta por eso que en verano tenemos mucho problema de de este fusarium mientras que para este tiempo baja el problema o sea el medio favorable ya no le es tan tan bueno digamos para que haya problema de fusarium pero en verano sí en verano tenemos más problemas pero de todas maneras les repito el exceso de humedad y el estrés por agua ahí está este el problema de fusarium y en capacidad de campo no tenemos problema casi de fusarium más aún en este tiempo ¿no? entonces ya les decía miren el problema es el exceso de humedad en el suelo favorece la enfermedad ¿no? el control ¿no? bueno riego por goteo tranquilamente podemos nosotros controlar el riego ¿no? la excepción a veces de en riego por gravedad que es un problema dependiendo del tipo de suelo el control al trasplante desinfectar ahí está omay 300 gramos por cilindro o risolex de igual manera ¿no? y tenemos risolex omay a razón de 300 gramos por cilindro ¿no? aplicación a cuello de planta también lo podemos hacer ¿no? ya dirigido a cuello de planta como el sulfato de cobre muy conocido ¿no? a razón de medio litro por cilindro aquí tenemos tachigareña alimentaba a razón de 250 tranquilo porque va dirigido ¿no? acá nada más al hoyo está la planta todavía recién de instalación y por lo menos debemos hacer unas tres aplicaciones al año ¿no? unas tres aplicaciones al año otro problema miren antragnosis que esto justamente estamos en un clima para antragnosis estamos en un clima para botritis y estamos también en un clima para la alternaria ¿no? entonces y mucho nos falta por acá cladosporium también estamos quienes habla de repente tampoco conozco no no he visto problema de en literatura problema de que debe haber también ¿no? este la cediplodia ¿no? en en Maracuyá si en Vic hay la cediplodia ¿por qué no va a haber en Maracuyá ¿no? pero vamos a ver quizás este en Maracuyá lo lo que no tiene no tiene casi tallos o ramas lignificadas que es lo que le gusta la cediplodia ¿no? como el palto tiene tallos ramas lignificadas igual a Vic quizás eso sea del por qué no haya ¿no? en este tipo de cultivo bien la humedad ¿qué le favorece a este a este patógeno? que la humedad relativa sea alta y haya lluvias ¿no? eso favorece al desarrollo de la enfermedad nosotros a veces aquí en en nuestra zona nada más los que conocemos camino hacia el sur a veces hay partes la humedad relativa está casi al 95 al 100% ¿no? la la panamericana o la pista la vemos llena de agua ¿no? todo está la llovizna ¿no? 6 de la mañana la llovizna 5 de la mañana la llovizna fuerte y basta de 4 horas a 6 horas entonces para que esas condiciones favorece a la botritis y favorece también a antragnosis como lo repito estamos bajo estas condiciones estamos para que haya ¿no? o se instale este problema de estas enfermedades por la cual tenemos que estar preveniéndonos los frutos miren como presentan los frutos estas lesiones ¿no? redondeadas marrones y ligeramente hundidas ¿no? ligeramente hundidas ese es este el problema de antragnosis y si hay sitio donde llueve uff mucho mejor pues para estos problemas ¿no? en algunos casos bueno son lesiones redondeadas como ven en algunos casos ¿no? en otras son lesiones irregulares pueden ser entonces tenemos el problema de antragnosis la alternativa de de control bueno algunos productos preventivos que tenemos en el mercado ahí tenemos propiné como la antracol cloratalonil algunas estrovirurinas ¿no? que este pero todo esto preventivo aplicado antes de como decía antes de ¿no? antes de pero bajo las condiciones que estamos y todos los días tenemos esa llovizna entonces no me puedo nada más este no puede ser la solución nada más un preventivo ¿no? tenemos que ayudarnos por ahí de un curativo y ir así este rotando ¿no? dentro de los productos curativos sean productos curativos de repente no sé el nombre por qué se le pone ¿no? porque en una enfermedad cuando nosotros vemos el problema es irreversible el problema es irreversible ahí se queda ya si ha habido células muertas se ha hecho una necrosis ese tejido ¿no? ya es irreversible entonces nosotros tenemos que prevenirnos pero sabiendo un poco que que le gusta y que no le gusta cierto patógeno ¿no? a alguno le gusta pues radiación solar o temperatura alta a otro le gusta esto alto me da relativa ¿no? bajas temperaturas por ejemplo acá a nivel de libertad estamos bajando a nivel de costa hasta 15 grados ¿no? entonces tenemos para que se instale o temperaturas que favorecen para estos problemas bueno ahí tenemos el producto Spodwiner que es un Procorax ¿no? para el problema de antragnosis un ingrediente activo muy bueno y específico digamos para el problema de antragnosis también tenemos también tenemos el producto Killer para los mismos problemas este que es una mezcla de un Teboconazole más procloral ¿no? o sea más conocido por decir un Spodwiner más un folicuro esa es la mezcla y sale el Killer ¿no? entonces esto nos ayuda también para botritis el sulfato de cobre penetratado también ¿no? y también el producto Tiavendazol como el Mertek también nos ayudan a estos problemas entonces nosotros hay que ir viendo ahí rotando de alguna manera para evitar en algún caso ya o en algún momento de que si iniciamos con una dosis luego de varias aplicaciones digan ya no le hacen nada ¿no? tenemos que ir rotando por lo menos y máximo dos veces por cada ingrediente activo máximo dos veces ¿no? entonces repito el Procloral como Spodwiner es muy indicado para el problema de antragnosis muy específico para este problema de antragnosis y el Killer que es la mezcla con un Tebuconazole ¿no? que también me ayudaría para botritis miren otro problema ¿no? miren miren el fruto hay que ver el fruto no vayan a confundir que esto moscadera la fruta vean ustedes esto se le llama roña generalmente o verruga ¿no? pero más conocido es como roña pero también dicen verruga también esto tenemos en papa también la verruga ¿no? sarna o roña producido por cladosporium y este problemita de cladosporium lo estamos teniendo también en palta lo estamos teniendo en mango de estos problemas ¿no? y hay que ir mirándolo más de cerca que son una protuberancia pequeña miren por eso se llaman a manera de unas verrugas ¿no? de color pardo sobre la superficie de los frutos ¿no? que me va a atacar tanto en frutos verdes miren como está como casi en frutos maduros ¿no? entonces tenemos nosotros que ir preveniéndonos también hasta ante estos problemas miren roña con deformación totalmente de frutos fíjense y hemos encontrado si hemos encontrado a veces le podemos echar la culpa a un tipo de virus ¿no? algún tipo de virus le podemos echar la culpa pero esto es miren roña o sarna que nos quita toda la calidad por supuesto pues ¿no? el control similar a lo que a los productos que he mencionado para este antragnosis ¿no? el killer ¿no? el spot winner muy bien el spot winner el killer y también por ahí el merten ¿no? cambiando también o rotando grupos químicos ahí está lo que cladosporium en las guías que miren para reconocer la lesión en las guías ¿no? miren esta lesión es un color pardo adentro grisáceo amarrón adentro y un color pardo canela digamos el halo ¿no? rodeado de este halo un color pardo pero vean en forma boide ahí están las lesiones en las guías entonces nosotros podemos ir reconociendo el problema de cladosporium en maracuyá ¿no? ahí están las ramas y presentan lesiones en forma oval con un centro gris y muchas lesiones pues se van necrosando por lo tanto pueden llegar a secar a secar la esa guía ¿no? o rama de repente entonces muy bien podemos ir controlando también con spot winner o killer ¿no? miren nos ayuda entonces spot winner o killer para todos estos problemas de que causan ¿no? como cladosporium como este o llamado también barruga en los frutos ¿no? miren otro problema el moho gris este es el gran problema seguro en estos momentos en estos momentos ¿no? a los que ya están cosechando con problemas en transagnosis esa que le quita calidad pues a a los frutos y aquí ¿qué me va a quitar? me va a quitar cantidad ¿no? cantidad de producir pues mayor de repente tonelaje por área sembrada ¿no? porque aquí ya no se me va a formar el fruto esto se va a caer ¿no? esta flor se va a caer fruto formado ya ingresó aquí el patógeno y también se va a caer ¿no? y eso que todavía sigue diseminándose por el viento y va si yo no controlo no muestreo muy bien no monitoreo a tiempo pueda yo tener una productividad desastrosa en el cultivo ¿no? bueno ataca la inflorescencia y a los pequeños frutos y como vemos no ataca la inflorescencia y a los pequeños frutos luego se tornan necróticos ¿no? y caen al suelo ¿no? requiere de alta humedad ambiental ya veníamos conversando requiere de alta humedad ambiental y las esporas se diseminan pues a través del viento ¿no? así mismo los insectos pequeños todo es a través del viento ¿no? alternativa de control aquí tenemos de igual manera alquiler le decía nos ayuda ¿no? a razón de 250 centímetros por cilindro el campocar el campocar en su proceso ¿no? que es una carvendacina pero en su proceso termina como benomil ¿no? por eso es un producto también muy bueno los benomilos muy bueno como el benlate entre otros el benopoi teníamos pero en algunas partes o de exportación está ciertamente restringido ¿no? pero podemos nosotros aplicarlos en como se llama en una parte de la fenología del cultivo ¿no? como a inicio por ejemplo por ahí y switch que también es un producto bueno que podemos rotar a razón de 100 gramos por cilindro entonces tenemos alternativas entre otras que hay en el mercado por supuesto ¿no? tenemos que ir rotando de repente el pirimetanil el proximidone como el sumiclex ¿no? entonces tenemos productos de diferentes grupos grupos químicos para ir rotando también que encontramos nosotros en nuestros campos es esto ¿no? el mosaico amarillo del maracuyá encontramos esto ¿no? y ¿qué hacer ahí? aquí viene un problema cuando tenemos en algunos campos muy fuerte la incidencia es problema realmente ¿no? ¿y por qué lo tenemos? hay que o dentro del control hay que evitar pues el manipuleo de las plantas desde el trasplante a veces hacemos innecesariamente estamos dentro de un cultivo y eso no debe ser entrar a cualquier no hablando solamente de maracuyá para cualquier cultivo hay que ingresar a realizar las actividades prioritarias y no solamente estar por ahí pues ingresando o mirando nada más sino priorizar ¿no? si vamos a hacer un monitoreo un monitoreo ¿qué más? algo priorizante para evitar nosotros de estar diseminando algún problema como el virus antes de realizar el trasplante podemos aspejar las plantas con leche ¿no? puede utilizarse también leche en polvo si es leche en polvo puedo diluir unos 200 gramos por cada 20 litros ¿no? puedo utilizar eso y si es que utilizo leche normal leche vaca puedo aplicar entre 2 a 3 litros por este por mochila ¿no? entonces con eso vamos cuidándonos un poco de los problemas de este de virosis ¿no? que pueden venir de otro campo hacia mi terreno definitivo en la en el plantón que pueda traer las personas que realizan el trasplante deben lavarse periódicamente las manos con jabón y repito no solo en esta planta cuanto yo les ruego eso que siembran sandía que hagan estas cosas pero a veces el agricultor pequeño no lo ve así pues cuando se suscita el problema recién quieren enmendar las cosas pero a veces ya es un poco un poco difícil ¿no? entonces vean ustedes el mosaico que se da ¿no? en las hojas ¿y en qué me va a afectar? pues esto esto me va a afectar venimos hablando y sigo diciendo el problema es la fotosíntesis si las hojas no están buenas no voy a tener una buena fotosíntesis por lo tanto no voy a tener un buen fruto ¿no? y eso es un problema miren otra forma de control antes de realizar la polinización aspejar las plantas con leche por la mañana antes de las 11 a.m. lo hacemos un poco difícil a veces no se hace ¿no? pero sería bueno también hacer este tipo de aplicaciones pero preveniéndonos para el problema de virus encontrándose ya por lo menos una planta o en áreas vecinas ya de maracuyá vemos este problema entonces tenemos que prevenir ¿no? ¿por qué? ¿quién me va a transportar o quiénes van a ser los vectores? ahí tenemos los áfidos los trics ¿no? mosca blanca y los trics generalmente ¿a dónde van? van a estar en la flor y ahí van a estar ya de repente diseminando el problema en las podas o limpieza de plantas las herramientas de corte deben pues estar desinfectadas o a estar pues desinfectando periódicamente ¿no? ¿cuánto cuesta una lejía un litro de lejía? entonces para hacer esta solución debemos utilizar un litro de lejía en 20 litros de agua ¿cuánto cuesta? eso mismo deberíamos hacer para cualquier otro cultivo y repito por el caso de los pimientos la sandía aquel que siembra más de 7 hectáreas o 5 hectáreas arriba en verdad que yo pagara una tarea para que solamente esté haciendo este trabajito ¿por qué? porque ahí está quienes me están tocando las plantas quienes están este cavando pues ahí para hacer el hoyito para hacer la aplicación en el hoyo ¿no? los aplicadores que están ingresando sobre las plantas en la cama ¿no? desinfectando este todos los los motores o los equipos que nosotros vamos a utilizar ¿no? entonces hay que tener conciencia en todo esto para poder recomendar por los problemas que podemos tener ¿no? ¿qué más aquí en en esto? ¿qué pasa si nosotros ya vemos este problema de virus y qué pasa con la polinización que lo hacemos nosotros mismos? entonces la mosca humana que somos nosotros vamos inoculando hay un virus que no lo podemos conocer todos quienes se diseminan por contacto quienes no se diseminan por contacto podamos tener ya una planta con un virus o X que ese se disemina por contacto y nosotros mismos somos la mosca humana que vamos inoculando después de un tiempo vemos ya estos problemas ¿quién ha hecho eso? nosotros mismos sí, adelante adelantito a ver sobre la polinización manual es un es una labor que se hace para ganar a la abeja tú sabes que los 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 insectos polinizadores son dos ¿no? las abejas y los abejorros los abejorros son los mejores polinizadores en cambio las abejas compiten compiten con nosotros porque se llevan el polen entonces hay que ganarle a la abeja entonces las las personas en este caso que son son más que todo niñas las abejas o mujeres que hacen esta práctica van con unos dedales no van a tocar plantas están tocando polen la transmisión de virus no puede no puede darse ahí porque solamente tocan polen y son con los dedales que solamente van a tocar polen y van a los pistilos del ovario y se tiene que hacer cruzado nunca se puede usar nunca se puede polinizar manualmente en línea porque es la misma planta se tiene que el polen de la planta que está en la espaldera va a servir para polinizar la planta que está al frente y la planta que está al frente es así o sea se hace un zig zag entonces ahí la propagación de virus es muy baja porque está tocando nada más polen es lo único que te quería te quería contar bien gracias aporte si quizás mira en agroindustria se le enseña de tal forma de hacer todo y y prevenirse de todo pero hablando del pequeño agricultor no nosotros presenciamos eso y de repente nos falta no pero literatura dice también lo que transmitimos a través de la polinización manual entonces este lo que acaba de decir no se ve si no se ve lateral así se coge no lateral se coge en hacerlo no se ve de esa forma que lo hace no si no dejan manejando tres o cuatro plantas así y se van embalados como se dice pero bueno yo entiendo Ingeniero Ariel sí está bueno Ingeniero quería cortar aportar algo sobre esa virosis de las plantas mejor dicho en un campo de cuatro hectáreas que he encontrado yo siempre como usted mismo dice a la hora de trasplantar a veces los pequeños agricultores no tienen el cuidado de los mismos personal que maneja o las tijeras de poda siempre aparecen bueno yo he optado en ese campo de extraer esa planta lo he sacado de raíz lo he embolsado y lo he hecho quemar aparte porque como usted mismo dice es un virus y no se lo oportunamente no se le erradica se va avanzando y eso llega a pintar la fruta porque en Maracuía tenemos dos mercados dos sectores que es el mercado para mercado se puede decir para el consumo humano y para lo que es la fábrica lo que lo que se consume bastante ¿no? y eso hace que manche la fruta y no se quiere el agricultor dentro de mi zona en mi valle siempre hacemos mercado desde diciembre hasta marzo todo lo que es mercado casi un 80% de la producción y es por ello que nosotros con los agricultores explicando ese problema de virosis que presenta la planta lo hemos extraído desde raíz lo hemos sacado lo hemos sacado bonito para que no tenga contacto y eliminar la planta de 100% y con respecto a la polinizada que usted dice en un tema de zigzag para que se pueda bueno el secreto que nosotros utilizamos acá en un inicio el zigzag funciona porque aló a ver por favor por favor el que está hablando para ese micro ya mira yo he escuchado también esa bobada donde laza yo sí he escuchado también pero puta madre yo he escuchado yo he escuchado varios cuando estaba cifrando nomás pero yo no he tenido muchos ataques de trinco lucho lucho ¿cómo va con un tío ahí ¿cómo va? oye como se llamaba para cortarle el pelo y vendremos a abrir la tienda para ver cuál es el producto porque el perú necesita creación y la tienda es ¿cómo va? mi maña te pita y con mi maña para que la nada la muñeca a que se mueve bueno a ver sigamos ya le vamos a quitar este media quincena nomás a lucho ya veo ya cómo cómo recomienda muy bien sigue este alatrista a ver concluye alatrista y con en conclusión con el tema de la polinizia el secreto de la polinizada manualmente con el personal que se maneja en los campos acá en la zona se le recomienda bastante desde que comienza a polinizar no limpiarse la mano cuando llega a canto es mantener siempre la mano llena de pole ida y vuelta desde que comienza hasta que hasta que concluye las horas de polinización porque muchos cometen el error que se va quedando bastante en la mano el pole y qué hace se comienza a limpiar y de nuevo comienza se puede decir de cero y polinizar en línea recta no es malo porque va de una planta a otra planta y como cada planta tiene dos metros a dos metros y medio de distancia o sea lo combina ¿por qué se pone por qué no se hace en zig zag porque la persona mucho pierde tiempo en cruzar de un lado a otro lado ¿por qué? porque a veces la forma de manejo de los palos a veces ponemos tijerales y es más complicado cruzar de un lado a otro lado y quita mucho tiempo se ha hecho el intento con agricultores y no funciona mucho mucho se demora llegar al canto y prácticamente no se avanzaría en el tema de polinización y es por ello que en hacer línea recta el secreto es no limpiarse la mano desde que comienza el polinizador hasta que termina esa sería mi aportación con respecto a lo que es la polinización Gracias este todos los aportes son bienvenidos si no en lo diferente pues Valles tienen su diferente estrategia ¿no? de cómo hacerlo por ejemplo repito las agroindustrias tienen su forma que ellos indican para que sus trabajadores este que es lo que tienen que hacer la forma de polinización ¿no? un agricultor es pequeño también tiene sus formas pero bueno cada uno pues dentro de su estrategia ¿no? lo ideal es de que si al inicio nosotros estamos nosotros vemos ya algún síntoma de virus como dijo la actriz es preferible realmente sacar esa planta ¿no? es preferible sacarle esa planta ya que eso nos va nada más si se mina por contacto mientras va creciendo va teniendo rozamiento con otros tallos o hojas con la planta vecina entonces va a seguir el contagio ¿no? y hay que tener cuidado en eso muy bien esto es lo que bueno este quería compartir con ustedes quizás haya por ahí alguna otra pregunta estamos varios está Tito por la parte norte que también allá hace mucho este maracuyá quizás alguien tenga dudas algún algunas preguntas a este teófilo 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 quería ver una aclaración nada más ahí estoy viendo dice que está recomendando para desinfectar las herramientas un litro de lejía para 20 litros de agua ¿no es mucho o estoy equivocado? si para herramientas no hay problema para herramientas para herramientas otra cosa es cuando queremos desinfectarnos nosotros las manos o algo pero para herramientas es así para cuchillas o algo ah claro porque si vamos a manipular 20 litros por cilindro de lejía vamos a quemar las plantas a eso me refería no 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 solamente para herramientas ok correcto aclarado gracias teófilo si Tito adelante si me permites un aporte adelante Tito todo bienvenido bueno cuando se inició la siembra del maracuyá que hay en la zona norte que fue la motupe o sea el maracuyá el cultivo de maracuyá duraba 5 años hoy día dura apenas 2 máximo 2 años y medio por el tema más que todo el tema de hongos y es una mezcla de hongos tanto de suelo como aéreos como tú bien lo has explicado entonces eso hace que las plantaciones duren duren poco y la inversión sea muy alta y no sea muy rentable en el cultivo lo que debemos de dar al agricultor es una aparte de los productos que vendemos es una solución más integral el tema de que siempre decirle al agricultor que la siembra la siembra de las plantas no tienen que tener contacto con el agua en sí porque la planta no absorbe por las raíces que están que están muy pegadas al tallo al contrario eso es lo que causa los aniegos lo que causan los cruzarios lo que causan todo el problema entonces hay que siempre aconsejarle al agricultor que la planta no tenga contacto con la humedad directa con el agua entonces ahí vamos a reducir los problemas del agricultor y el agricultor va a tener una mejor duración de su plantación y creo que y creo que así podemos darle una mejor una mejor orientación al al pequeño agricultor ¿no? Sí gracias Tito gracias ¿algún otro participante? Muy bien si no hubiera alguna otra pregunta sí Ingeniero Ariad ahí justo con lo que ha comentado el ahí el participante de con respecto a lo que ha dicho que las plantas están están acortando su vida útil justo hubo una reunión acá hay una acá hay una cooperativa que que inició netamente con la maracuyá de repente usted ha escuchado a PAES ¿ya? acá en la zona Chimbote que hoy en día ya no es Chimbote que ya no es ya no es cooperativa es una empresa ya formada que inició como le digo cooperativa de maracuyá justo asistí a una reunión yo en el año 2019 por enero por ahí el tema de de la reducción de la vida útil de la planta también es por el tema de cuánto es que la hacemos producir antes en hablemos de tres años o cuatro años atrás la planta producía solamente ya un máximo a 30 toneladas por eso duraba cinco años y el tema de nematos hongos de repente en la misma zona no era tan fuerte como ahora es pero hoy en día en el valle en mi zona duran tres campañas se puede decir pero están en una producción de 70 70 a 60 toneladas mínimo como como maracuyá ¿por qué? porque el agricultor está ahí exigiéndole tanto en lo que es funigaciones abonamientos todo y y es lo que nosotros apuntamos acá los agricultores que tenemos una zona bien regular les explico eso porque manejando costos y producción hace la suma de lo que hacía en cinco años y lo que uno gana el agricultor es el tiempo si me va a producir en tres campañas lo que produzco en cinco es mucho más rentable es por ello que los costos se han elevado o se han duplicado en una maracuyá por el tema de que como funigamos le exigimos también a la planta ahora nos responde pero siempre por eso mismo usted su aportación de curar raíz tres veces por campaña es lo correcto lo mínimo que se debe hacer ¿por qué? porque es la exigencia que le damos a la planta porque antes se curaba una vez nada más por campaña inicio de campaña y lo curábamos a la otra campaña por eso es que la planta no se exigía no producía pero ahora acá agricultores llegan de 60 a 70 toneladas por hectárea tranquilo esa era mi aportación con respecto a la vida útil de la planta bajo las experiencias de de mi zona y de muchos agricultores acá bien gracias gracias para los algún otro comentario por parte de los colaboradores de agropecuaria Chimú muy bien Alberto quizás tengas tengas algo que decir ingeniero Arias sí señora buenas noches buenas noches adelante adelante a ver claro muy interesante la la conferencia la charla hoy día muy importante es muy buen aporte yo creo que si todos los colaboradores captan y la ponen en práctica en realidad va a ser muy beneficiado nuestros clientes va a ser muy beneficiado vamos a a ver nuestro valor agregado no entonces por favor a todos los que escucharon la charla y son vendedores de agropecuaria Chimú les quiero decir que lo pongan en práctica que eso lo lleven a nuestros clientes escuchando comentarios con mucha experiencia como es el ingeniero tito que ha manejado mucho ese cultivo y también este a la trista que que él es una persona que conoce mucho de campo sabe del manejo de sabe el manejo exactamente cómo se hace en el campo con agricultores bueno mis felicitaciones a todos este por todos los aportes que ha habido el día de hoy Manusi que también tiene bastante aporte y bueno para decirles pues que en realidad gran valor agregado que estamos dando con este conocimiento para nuestros clientes así que a seguir para adelante les invito que hoy que hagamos una charla ya por Facebook tienen en realidad mucha experiencia y mucho conocimiento y mi saludo para todos ustedes que se sigan conservando muy bien de salud gracias 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 señora bueno también decirles mañana por favor este tenemos la capacitación con el proveedor Arix vamos a hablar todo lo que es azufres entonces por favor este mañana nuevamente estamos a la misma hora 6 6 de la tarde muy bien agradeciendo nuevamente a todos mañana estaremos nuevamente por este medio a la misma hora gracias gracias a todos gracias buenas noches chao ya ya habla habla ya gracias buenas noches bye bye viejo chao Gracias por ver el video.